Y yo que pase, estamos aquí Kimmichoncrane y vamos a traeros un nuevo guard que se llama Momiatriste. Y este nuevo guardián, evidentemente como supondréis, es de Amomun. Y aquí vamos a tenerlo. Toma. Otro. No se que dice, porque tengo el juego bajito. Pero no, 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 no. Y como veis, está bastante guapo. Es un Warr bastante... No es que sea innovador, sino que tiene carisma. No es como una pelota de oro de fútbol, ¿sabes? No se para que quiero eso. Este por ejemplo está gracioso. Aunque no, yo no me la voy a comprar. ¡No te preocupes! Es que tu Lugano no le ha ayudado lo más a Robo de Mation. ¡Vamos pronto! Así que que nos dejara. ¿Había el film de un nuevo programa de trabajo? No... Gracias.